...encargado de fuerza popular y como parlamentario, como peruano, denunciar, no solamente aquí, lo vamos a hacer a nivel internacional, como corresponde, porque creo que ya hoy día somos todos los peruanos testigos, una vez más, que el Estado de Derecho en el Perú está maniatado, está incluso amordazado, la violación a los principios fundamentales de nuestra Constitución y a los derechos humanos de nuestra lideresa, lideresa de oposición Keiko Fujimori, están siendo vulnerados groseramente, hay una organización criminal que está de alguna manera cuestionando a los jueces y están hasta chantajeando a los jueces. A mí sorprende que un juez renuncie, o se inhiba en este caso, frente a audios inocuos, salvo que esta organización criminal le tenga otros audios de otras conversaciones por interceptaciones telefónicas ilegales, porque si la interceptación telefónica no encuentra un delito en el audio, es ilegal que sea publicado, porque en todo caso no está siendo utilizado para efectos de una investigación. Adicionalmente a esto, es inaceptable que un proceso de casación, nuevamente fuerzas extrañas a la jurisdicción, es decir, al sistema judicial, a un poder judicial, en este caso vocales de la Corte Suprema, que tienen que adecuarse a la justicia y evaluar jurídicamente el tema de la libertad de Keiko Fujimori, presa política de este gobierno, no podemos nosotros dejar de levantar la voz. Yo creo que había muchas personas que tenían la duda, ojalá incluso, lo digo dentro de mi partido, que ya dejen de tener la duda, y que este silencio, esta situación a veces hasta de no querer levantar la voz, es perjudicial, porque hoy día de manera ilegal se están intrometiendo en el proceso de casación. Está obstaculizando la justicia, esta organización criminal, filtrando audios que no corresponden para amedrentar a los jueces. Solo eso ocurre en las dictaduras, cuando los jueces de un poder autónomo tienen que tomar una decisión, solo en las dictaduras se empiezan a amedrentar a los jueces para que se inhiban de procesos, cuando tienen temor de que se dé un fallo en favor a la verdad. Nosotros no estamos pidiendo ningún privilegio, no estamos pidiendo ningún beneficio, simplemente el derecho a una verdadera justicia. Keiko Fujimori es una presa política donde no hay una sola prueba, y no lo digo yo, lo han dicho incluso casaciones de otros jueces, jueces que no son, por si acaso, lo que algún sector mediático, y obviamente, y esta organización ajena a la justicia que quiere mantener, digamos, el control de algunas instituciones públicas. ¿Qué organización habla mejor de si solo? ¿Quién necesita de que... Idele es una parte de la organización que está filtrando de manera ilegal, ilegal, amedrentando jueces, eso solo se ve en la dictadura? Es decir, que un juez se inhiba por un audio inocuo, ¿qué le tienen al juez que lo han asustado? O sea, por nosotros mejor que se inhiba en todo caso, ¿no? Porque si se va a inhibir por un audio inocuo, cuando está a punto de una sala de la Corte Suprema de un país, a punto de evaluar un caso y tomar una decisión jurídica, y que tenemos que esperar cuál es la decisión jurídica, que empiecen a filtrar aureos, como lo hace una mafia, como se hacen dictaduras, para empezar a asustar a los jueces y para dilatar un proceso, eso es inaceptable. Y ojalá que salga, y si no igual nos vamos a comunicar al presidente Duque, al presidente Piñeda, al presidente que han venido a la Alianza del Pacífico, en el Perú se están violando los derechos humanos, y como lo he hablado con varios presidentes de Comisión de Relaciones Exteriores de otros parlamentos, vamos en instancias internacionales. Es inaceptable la manera grosera como un organismo ajeno a la justicia, que además mantiene ciertos tentáculos en el Poder Judicial, quiere escoger jueces a su medida. Es decir, acá no es, a mí yo no creo que tal... No, ellos lo que quieren es ese juez que quiera fallar en contra. Lo que nosotros queremos es jueces que evalúen jurídicamente el caso y se pueda, obviamente, tomar una decisión dentro del marco constitucional. ¿Esto es un juez imparcial, cree usted, por lo que ha pasado, por lo que se ha visto en el ámbito, es un juez imparcial? Por supuesto, porque ¿cuál es el tema de la imparcialidad con Keiko Fujimori, el caso de Keiko Fujimori por el juez? Claro, no, es que usted está acusando de que hay una mafia orquestada y todo. ¿Este juez era imparcial para revisar el caso de Keiko, le pregunto? ¿Por qué sería imparcial? Bueno, no tengo por qué ver si es imparcial. Bueno, los audios son audios inocuos, pero los audios que tengan que ver con otro tema, que no es el caso que se está ventilando en la Corte Penal, es decir, ¿qué tiene que ver que este señor hable con el otro juez que está hoy día procesado? No tiene nada que ver con Keiko Fujimori, por eso, pero no tiene nada que ver con Keiko Fujimori. ¿Qué tiene que ver el caso de la casación que está por violación a los derechos fundamentales de Keiko, que está presa injustamente como presa política, que el otro señor hable con el señor Inostrosa? ¿Qué tiene que ver? ¿Le llama la atención justamente por la decisión del señor Rodríguez Montesa de pedir que Keiko sea liberada, etcétera? No, a ver, por eso vemos a una mafia que se organiza para ver cómo controla un poder. Es decir, si un fiscal... No, los fiscales tienen su función, y el fiscal Vela tiene su función, y obviamente es hacer una denuncia o perseguir el delito, eso no es el tema. Y el propio fiscal Vela ha dicho en un programa de televisión que es normal que un fiscal podría opinar diferente. O sea, aquí no es que están bien los que opinan igual al señor Vela, que tiene el derecho de tener una opinión, eso es lo que se tiene que revisar. Pero el tema del fiscal supremo es un tema que tendrá que responderlo él. Es más, a nosotros es indistinto quién es el fiscal, porque el fiscal incluso a veces ni asiste. Aquí el tema es lo vocal de la Corte Suprema que tiene que tomar una decisión. Claro, pero si tú tienes una organización que está buscando todas las formas para que Keiko Fujimori no salga, que no salga, ¿por qué? ¿Por qué no quieren que salga la alianza de oposición si no hay una sola prueba? Ella no ha sido gobierno, ella no ha sido alcaldesa, no ha sido presidenta. Solamente por lo que ha dicho un colaborador que no ha sido corroborado y que ya han hablado varios jueces sobre ese tema. Entonces cuando se ven que se le está cayendo la careta sobre una construcción falsa de un caso que no es cierto, el caso de Keiko Fujimori, porque todo lo demás están presos por corruptos, por haber dado obras.